Bueno mi amada clientela, observen ahí nuevamente la plancha, el video que hice anterior, entonces quiero que se enteren, ahí, para esas damas hermosas que utilizan la plancha del cabello, les decía en el video anterior que hay que comprar planchas de calidad, de marca, hay unas imitaciones, entonces por aquí ya arreglé la plancha, observen aquí está alumbrando, y ahí quiero mostrarles, a ver quiero mostrarles por acá, ahí se apagó, prendámosla, prendámosla, accionemos el botón por acá, ahí está funcionando la luz, observen acá la luz, bueno, vamos a devolvernos por acá, observen ahí, ahí está funcionando la plancha, volvamos a subir otra vez, bueno, para los que no conocen las planchas del cabello, o la persona que maneja esa plancha de uso personal, como se ensaya una plancha, si no está calentando lo suficiente, entonces cogemos un atomizador con agua, aquí, aquí, tengo un atomizador, a ver, vamos a mostrarles por acá, cogemos un atomizador con agua, entonces hacemos este procedimiento, observen como seca el agua de una vez, si observan, de una seca el agua, vamos a mirar la otra, como está funcionando, la otra plantilla, miren como seca el agua de una, ahí está calentando lo suficiente, bueno, esto calienta, estas planchas calientan a un término prudente, pero hay unas planchas que calientan más, dan un calor elevadísimo, escúcheme esa, 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 esa abundancia, elevadísimo, sube una temperatura determinada, hay otras que calientan suficiente, bueno, entonces ahí está la plancha, del video anterior que les decía, que son planchas de baja calidad, planchas que no son profesionales, bueno, entonces, amigas estilistas, y todas esas damas hermosas que, utilizan la plancha para uso personal, ahí les comparto mis videos, para que se suscriban, a mi canal de YouTube, afilados, GMAI comunica, denle like, comenten por favor, si, 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 si,